Y como no me iba cerca, si es la más linda del lugar Se juro que es el de uno más que miedo Mi hermana una vez me juró que a las niñas les gusta más El más risueño y no al más guapetón Yo ya te había visto una vez, no creas que te persigo Que estoy obsesionado de asedría Yo vine porque estás aquí, me dijo alguien que estaba allí Que sabes que te vi y enloquecí Ay, 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 encontré la que me gusta Ay, 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 y ella nada que se asusta Ay, 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 encontré la que me gusta Ay, 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 no Seré mejor que el anterior No rico pero encantado Y adelante con un buen humor humano No tengo mañas locas ni ningún hecho con mi mamá Será mejor que lo comprobes tú Te haré sentir tan especial Ya nada será muy normal Y nunca te arrepentirás mi vida Con todo lo que sale mal Buscando de qué compensar La niña me miró y se sonrió Ay, 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 le gusta la que me gusta Ay, 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 y ella nada que se asusta Ay, 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 le gusta la que me gusta Ay, 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 no Ay, 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 me gustó Ay, 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 le gusta la que me gusta Ay, 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 me gustó Ay, 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 no Con eso de tenerte aquí No tengo nada que pedir En esa historia de final feliz Ay, 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 ay